Bienvenidos y bienvenidas al cuarto vídeo de ideas clave de la unidad 2 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEP. Mi nombre es Paula Martín Lunas. En este vídeo vamos a descubrir en líneas generales en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos o ABP con el objetivo de conocer cuáles serían las transformaciones que suele experimentar el espacio cuando trabajamos de este modo. El aprendizaje basado en proyectos transforma la clase en un espacio de diálogo, en un centro de investigación o laboratorio en el que se construyen experiencias de aprendizaje. Este enfoque globalizador relaciona los contenidos y las áreas de conocimiento planteando al alumnado la resolución de una serie de problemas o retos de aprendizaje. Los estudiantes afrontan el desafío basado en sus intereses, inquietudes, experiencias y conocimientos previos desde una búsqueda abierta con diferentes formas de indagación y con el objetivo de saber actuar en el mundo que les rodea y trabajar desde la realidad del mismo. A su vez, el papel del profesorado consiste en pasar del adulto que instruye al del acompañante, donde la escucha activa será el eje sobre el que se vertebrará cualquiera de las acciones que se lleven a cabo. Comprometernos con esta realidad va a implicar considerar distintas herramientas de intervención. Una de ellas, fundamental por influir en nuestra forma de sentir y relacionarnos, será el espacio. La colocación y ambientación de los materiales, la diferenciación de espacios, su reconversión en nuevos escenarios y la inserción de la realidad exterior en el aula de manera tangible, entre otros, se convertirán en herramientas esenciales para la transformación e inmersión, que facilitarán y orientarán el desarrollo de cualquier proyecto. El espacio personalizado que se crea en cualquier proyecto permite que el alumnado vivencie de diferentes maneras aquello que va descubriendo. Por ejemplo, construir una cueva en la que sumergirnos como si fuéramos prehistóricos o recrear el espacio como si estuviésemos dentro de una nave, requiere compartir la organización de recursos y lugares con los estudiantes, convirtiendo el aprendizaje en una aventura apasionante. Además, barajar junto al alumnado las múltiples respuestas que permitan crear ambientes concretos, a sabiendas de que no existe una única posibilidad, potenciar a través de la escucha activa su imaginación y su creatividad. Una vez que el ambiente nos facilita una inmersión dentro del proyecto a investigar, la organización y dinamización del mismo puede ser muy distinta en función de los objetivos y el diseño de actividades programadas para alcanzarlos. Conocidas las posibles implicaciones de la gestión del espacio para la dinamización del AVP, te invitamos a descubrir cómo el mismo espacio puede transformar el aprendizaje a través de la organización de zonas o rincones de trabajo. Gracias por ver el video.